El autor Nicolás Pascual Sancho nos muestra una visión más amplia del ser humano. Se trata de dar respuesta a la necesidad que tenemos de comprender y desarrollar nuestras propias capacidades de ser autogestores de nuestra salud, incorporando y desarrollando técnicas de sanación a través del uso de nuestras propias manos, aprendiendo a conocer el sistema energético y sus complejidades. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com